La canción es tan breve Mueve sus olas Con la voz transparente De gota en gota Va del aire a la tierra Semilla pura Y de la tierra al aire Como la lluvia Y es alta como el viento Y como el mar extensa Un grano diminuto Cantando en las arenas Se alimenta de voces Recién nacidas De secretos rumores Que la destinan De la boca del alma Canta en el aire Musiquita pequeña Versos de nadie Va del aire a la tierra Tierra semilla pura Y de la tierra al aire Como la lluvia Y es alta como el viento Y como el mar extensa Un grano diminuto Cantando en las arenas Mueve sus olas